¿Qué me queda? ¿Se esfuerza Keiko por ser el mal menor? Pues no ha tenido reparos en incluir en su equipo a un condenado por corrupción de la época fujimontesinista. Se trata de Jorge Baca y es su actual asesor de economía. Pero es una persona que más allá de, digamos, el proceso judicial que tuvo, es una persona que cuenta con mucha experiencia. Él es un hombre de primer nivel, de impecable trayectoria, honesto. Con experiencia, honesto, este es otro episodio de la Anticuchería Express. Retrocedamos un momento a finales de los 90. En la sentencia contra Jorge Baca, ex trabajadores de SUNAT revelaron que cuando él era jefe, ordenó la creación del RUC Sensible, un sistema informático para ocultar pruebas del dinero de la corrupción que Montesinos obtuvo durante la dictadura de Fujimori. El RUC Sensible se creó convenientemente luego de un destape periodístico de 1997, que reveló las grandes cantidades de dinero que declaraba Vladimir Montesinos. Dinero de origen ilícito que obtuvo durante el régimen de Fujimori. Jorge Baca, como jefe de la SUNAT de ese entonces, defendió a Montesinos asegurando que él no obtuvo dinero ilegal ni debía tributos. Y con la excusa de proteger información tributaria de políticos, ordenó que sus trabajadores creen el RUC Sensible, para que ahí se guarden los datos de Vladimiro. La fiscalía concluyó que Jorge Baca decidía quién entraba a ese oportuno sistema, que llegó a guardar información de 256 personas allegadas a Montesinos. Matilde Pinchi Pinchi, la persona de mayor confianza de Montesinos, contó a la fiscalía que él le aseguró que nadie descubriría sus robos porque tenía todo controlado con Jorge Baca en el poder. Montesinos incluso le confesó que iba a pedir que nombren a Baca como ministro de Economía porque ya no le convenía que continúe en la SUNAT. En 1998, tal hecho se hizo realidad. Y desde ese puesto, Baca cometió otro delito por el que también fue condenado. Si quieres que hablemos sobre ese caso, escríbelo en los comentarios. ¿Y cómo termina la historia? Jorge Baca huyó del país con la caída del régimen fujimorista, para luego ser extraditado de Argentina en 2007 y cumplir una condena de solo 4 años de prisión suspendida. Y ahora regresa como si nada hubiera pasado para ayudar esta vez a Keiko Fujimori. ¿Volverá el RUC sensible de la corrupción los próximos 5 años? Gracias. Gracias.